El gobernador Guillermo Padrés reiteró su preocupación ante el riesgo de que miles de familias de Hermosillo dejen de recibir agua en sus hogares este verano Yo sigo extendiendo la mano, lo sigo convocando a que pensemos en Sonora a que lleguemos a acuerdos, a que buscamos a que a todos nos vaya bien sin quitarle nada a nadie Inaugura el Secretario de Economía, Moisés Gómez Reina, ciclo de conferencia Sonora Exporta para fortalecer y orientar a empresas sonorenses Yo quiero decirles que en el tema de exportaciones sonoras a nivel nacional y unica como el noveno en el estado de incapacidad de exportadores Hace tres años estamos en el lugar número 12, hoy estamos en el lugar número 9 y en los últimos tres años hemos identificado cerca de 450 empresas que tienen vocación y capacidad para exportar Varios municipios del estado reportaron lluvias importantes durante las últimas horas sobre todo en la zona serrana y sur de Sonora Sucesos sonora y cadena punto com